¡Cállate ya! Todavía no está, Nona. Vaya a su pieza. ¡Tengo fama! ¡A comer, querido! Estoy componiendo, tía. ¡Ah, bueno! Pero la comida se enfría. ¿No hay más queso? Toma un poco de sopa. No, me engorda. ¡Un pane! ¡Formallo! ¡El cabeche! Andanina en el sotano hay. ¡Ay, mamá, me voy a ensuciar toda! Deja que voy yo. ¡Aquí dice! ¡Vinagre! ¡Va a la tía! ¡Sí! ¡Apú! 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 Tum, 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 tum. ¿Dónde vas a salir? Estoy de turno. ¿Otra vez? Esta semana ya van tres veces. Y el trabajo de la farmacia es sacrificado. Sí, pero vos vendés perfume. ¿Qué necesidad hay de quedarse toda la noche? Ay, mamá, ya te lo expliqué. Ahí está el farmacéutico. Chau a todos. Buen provecho. ¿Quedó algo? Todavía está calentito. ¡Más guiso! No hay más. Tome, no. No le dejes, que ya comió demasiado. Dejá, ¿cómo le vas a negar comida a la nonita? Nonita. La cabeza blanca como paredón iluminado por la luna. Qué cosas lindas decís. Y esas arrugas, ¿qué son? Surcos que trazó el arado del tiempo. ¡Upané! Se acabó. Galleta marinera no tenés. Pero más que galleta marinera. Vamos a la cama, vamos, vamos, vamos. Dejá, dejále un cachito, que es el único momento que tengo para estar con ella. Claro, como usted está tan ocupado. Vamos, 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 vamos. ¡De un postre! ¡A domani! ¿Es una generala? Vicente. Lo dado. Pará, pará, que tenemos que hablar. ¿Qué van a tomar? Una grapa. ¿Y vos? ¿Eh? ¿Qué tomás? Otra. Oye, mechichón. No podemos seguir así. Este mes no llegamos. ¿A dónde? Con la guita no llegamos. Yo sé que a vos estas cosas te hacen mal. Sos un artista. Nunca te hablé de los problemas de la... Uf, ya no voy a poder componer. No voy a poder componer, Carmelo. Entendé, Chicho. El puesto de la feria no me da para más. Lo está morfando. Nonita. Nonita, nonita, pero nadie hace nada. Chicho, tiene que haber otro ingreso. Sí, y... ¿Vos podrás conseguir otro trabajo? ¿Otro trabajo? ¿Pero vos estás loco? ¿Qué me levanto las patas de la mañana? ¿La patita trabaja? Algo aporta. No sé, mirá. Entonces no se me ocurre nada. El pescadero me dijo que precisa un peo. Ahora, digo yo una cosa. La Nora. Está muy viejita, ¿no? Sí. ¿Y? No, digo yo porque... No sé, cuánto... Cuánto más tiene de... Dios le dé larga vida. Pero... Uno o dos añitos pasan volando. Cuando cumplió 88 dijiste lo mismo, Chicho, que vender el taxi. ¿Qué querés? ¿Que venda el puesto ahora? No, no, no. ¿Entonces le habló al pescadero? Pará, pará, pará. Las cosas hay que pensarlas bien. Persona adulta para todo tipo de cobranza. Ah, no sé, vos te interesa.